Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carluan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Dark Forces del universo Star Wars y bueno, vamos a comenzar la misión número 5 que se llama Gromas Mines o Las Minas de Groma y bueno, vamos a darle a Begin Mission y bueno, aquí vemos una pequeña cinemática de cuando salimos no, cuando estamos llegando a esta parte de las minas de groma, me imagino y bueno, aquí dice, misión 5, minas de groma, la luna sangriente o la, sí, la luna de sangre wow, y bueno, aquí nos dice un poco, bueno, esto no lo voy a leer por aquí, por encimita dice que hemos conseguido un metal llamado Pring o Fring que es un muy raro material que va a ser usado por las tropas oscuras, por las Dark Troopers y bueno, la misión es que necesitamos eliminar, vamos a decirlo de esa forma el edificio donde se encuentran las Dark Troopers y aquí bueno, hay un símbolo aquí y tenemos que, bueno, parece ser que tenemos que conseguir un reactor y cargar una secuencia de, para que explote o sea, tenemos que hacer que entre como en colapso ese reactor y regresar a la nave bueno, vamos a comenzar de una vez acá y aquí bueno, nuestra nave dejándonos acá en esta luna roja estamos con una especie de luna roja y bueno, para este lado creo que no podemos y bueno, vamos a entrar a esa uy, allá hay otro, allá hay un enemigo vamos allá y bueno enemigos imperiales guardias imperiales y se ve muy bien, recuerdo hace mucho tiempo haberlo jugado en MS2 siempre lo digo y wow, es que se ve se podría hacer un especie de remake de este juego con juegos modernos puede ser, a lo mejor no lo he buscado y existe alguna especie de mod también aunque este está muy bien porque es como una especie de remake es como una especie de remasterización a ver, hay otro enemigo allá vamos a eliminar los enemigos desde lejos pero no nos queda mucha munición así que vamos a utilizar esta a ver eliminamos a otro eliminamos a otro allá vamos a ver si lo podemos eliminar de lejos aunque tardamos más pero esta pistola es más bueno, aquí tenemos más munición vamos a agarrar la ametralladora y no hemos conseguido ninguna arma nueva eso es lo que, que no recuerdo en que en que nivel ya empezamos a conseguir armas nuevas porque tenemos solamente dos armas y más las bombas esas que lanzamos no se, la vemos lo veo como muy poquito para bueno, este, para comenzar para para el juego, ¿no? para lo que llevamos de nivel que estamos en el nivel 5, ya ahí, hay otro robocito allá guardia imperial allá otro debe haber por acá ok, que se abre y se cierra por allí escucho algo como que baja se cierra más guardias imperiales bueno, toda esta zona está llena de guardias imperiales es muy, muy bien custodiada la zona pero nosotros estamos aquí un rebelde que se carga todo lo que encuentra a su paso uy, agarramos ¿qué agarramos allí? agarramos algo que que nos dio ah, como un poder que nos da como rapidez como velocidad de disparo nos da bueno, vamos a seguir avanzando por acá y ¿a dónde llegamos? ah, esto a ver stop, rebel scum pero yo creo que esto también nos hace gastar la munición más rápido no estoy seguro, pero yo creo 10 power cells aquí por acá y hay otro se nos está acabando ah, no, pero es grave creo que creo que lo sí lo podíamos utilizar ya se nos agotó pero se nos está agotando la munición también no sé si hay más municiones por acá de los enemigos que vamos derrotando ah, se nos acabó se nos acabó la munición y no tengo nada tengo espuño limpio vamos a eliminar ah, no, pero aquí hay más munición 15 pero vamos a utilizar la pistola porque nos está gastando mucho la munición otro allá otro allá otro allá perfecto ok, seguimos avanzando para infiltrarnos entonces tenemos que ir avanzando vamos a avanzar por acá bien, bien vamos a agarrar todo esto ok, ya creo que agarramos un poquito más de munición y creo que ya entramos a creo que ya nos estamos infiltrando mejor al edificio a otro general acá agarramos y hemos agarrado otra nueva arma esto era lo que yo estaba buscando precisamente estaba estaba preguntando recordando que si no había nuevas armas y vean agarramos una nueva arma esto es como una especie de wow, increíble como una especie de arma de plasma y bueno vean que la textura de estas partes aunque se ve se ve muy bien la verdad pero están hechas como en 16 bits no sé si se han dado cuenta como que les falta color pero este pero este colorido los hace ver como más más reales no sé es extraño le da como una apariencia más más tétrica vamos a decirlo así más tétrica de la estética del juego no me refiero no que el juego sea tétrico sino que le da como una esencia mejor más de de una especie de laboratorio secreto no a ver bueno no hemos utilizado la arma nueva pero bueno ya la utilizaremos a lanzarles ahí unas bombas tenemos que utilizar todo creo que le hemos eliminado esos enemigos de allí y esa parte de abajo que nos habla esto que es ok bueno vamos a seguir adelante por aquí bueno aquí creo que tenemos que bajar por acá hay un enemigo allá pero vamos a lanzarle una bombita aquí lo eliminamos otro soldado allá creo que no lo hemos eliminado pero bueno ah y bueno ya hay otro otro soldado por acá y ya creo que estamos llegando al reactor estamos más cerca del reactor ese un ascensor acá hemos pasado como dos partes del reactor no sé si tenemos que hacer algo ahí con ese reactor será que apagarlo no sé hay algo que hay que hacer no sé me imagino que todavía no vamos a seguir avanzando ay las torretas odio las torretas ay eliminaron bueno estamos aquí mismo como tenemos otra vida eso es lo bueno este juego es bastante sencillo por eso aunque no no por eso lo hace menos difícil aunque recuerda que lo estamos jugando también en medio y bueno a ver que por acá siempre lo juego en medio porque mi intención no es probar que soy el mejor gamer o que tiene mejor sino el que tiene mejor como podría decirlo mejor talento jugando no es esa mi intención mi intención es compartir los juegos que más me han gustado que más me gustan con ustedes con la comunidad y bueno a ver estamos pasando otro generador más por acá seguimos avanzando bueno hay más enemigos seguimos avanzando cada vez más a ver aquí hay una puerta es como un almacén y aquí que hay y vean la ambientación rojiza de todo como un ambiente denso rojo esto podría ser como un humor rojo en juegos modernos pero está muy bien lo que hacen es que es como un filtro rojo que tiene todo todo el nivel y creo que allá abajo no estoy seguro pero tenemos que hacer acá esta puerta está cerrada totalmente yo me imagino que ahora tenemos que bajar tenemos que lanzarnos allá o subir o subir me imagino que tenemos que bajar acá ok bueno vamos a bajar acá damos vuelta que no vayan a salir enemigos bueno allá hay otra zona una zona de lava pero tenemos que seguramente irnos por allá por este túnel ah ya recuerdo estos túneles hay que tener mucho cuidado en esta parte no caer en esa zona un enemigo acá a ver que hay por acá necesitamos la tarjeta azul para abrir esa puerta ok hay que tener cuidado con esos pistones esa especie de pistones bien seguimos adelante stop rebels come ah otro allá ok hay dos caminos está este otro camino que es una especie de pit mira ya hay como una arma nueva vamos a ver si la agarramos ah es la tarjeta azul vamos a ver cómo salimos de aquí sin caernos bien bien uff uff bueno vamos a seguir avanzando por acá porque no sé si por allá podemos imagino que por acá vamos a seguir por acá a ver ah tres soldados acá uy uy un montón de soldados allá vamos a darle con la otra arma uy pero esta arma es como para apuntar es un poquito tedioso tedioso ok y bueno hay una especie de pit grande como una especie de laberinto abismal no sé si tenemos que saltar de aquí hasta allá o qué algo así a ver aunque tenemos la tarjeta azul si es cierto bueno podemos regresar perfectamente no recordaba no recordaba eso tenemos tarjeta azul cuidado con los pistones tenemos poquita vida no tenemos esta es la puerta que se bien bueno aquí tenemos un poquito de más de de munición y eso seguimos avanzando y agarramos también algo unas municiones allá abajo y más vida también ok uy esto esto es más más bajo ok al parecer si bajamos aquí no vamos a poder subir vamos a darle a ver ok perfecto y abajo bajamos por acá por esta zona más pistones de esto es grande el mapa vamos a esperar un poco 10 power cells un revive ¿no? agarramos no sé que agarramos pero agarramos como algo así vamos a seguir por aquí entonces y estamos para el otro lado del pit y ahí aquí sí creo que vamos a tener que saltar hacia allá porque no hay forma de regresarnos ok bueno agarramos todo bueno vamos a saltar preparados para saltar perfecto ay uy casi casi me caigo y casi me aplasta eso esta era una trampa a todas luces wow wow vamos a seguir seguimos por acá guardia aquí viene el rebel scum seguimos mira la cantidad de guardias que hay allí y otros allá ahora lo que no sé es que yo me imagino que aquí sí vamos a tener que saltar porque no sé cómo voy a hacer acá aunque allá hay algo que sube y baja vamos a ver no sé qué hacer acá de verdad será que es allá hay algo como que está subiendo y bajando ah mira hay una pequeña plataforma aquí pegada perfecto no la había visto es que es una plataforma un poco invisible y tenemos que irnos hacia allá ah pero esto baja hay que esperar que suba para saltar hasta allá y era un juego que había que es un juego pero para la época de juego es que había que saltar no era como Doom o sea que que a pesar de que de que era un juego en primera persona un first person shooter había que saltar también y bueno vamos a seguir a 20 shell units uy creo que llegamos al sitio creo que llegamos a la zona donde está donde está la parte que hay que activar y me parece a mi por aquí como que aparecía un dark trooper algo así no estoy seguro pero tenemos que activar algún generador o algo hay una torreta vamos a ver si con esta con esta podemos eliminar me parece que es muy incómoda o sea no incómoda sino que no podemos como apuntar correctamente me parece y ahí está uno de los generadores o no sé si el generador que tenemos que activar a ver estamos bien de salud más torretas más torretas de estas y otra torreta es bueno eliminarlas antes que se den la vuelta otra torreta más y hay muchos muchas bombas de esas quizás con los dark trooper esas bombas son efectivas 5 unidades de energía otra unidad de energía de estas y bueno creo que hay que activar eso y creo que salir ¿no? puede ser tenemos que activar eso y salir me imagino inmediatamente a ver ok tenemos que salir de acá ahora vamos a ver por donde salimos aquí cuál será la salida de esto la salida por ahí viene el dark trooper el dark trooper como que viene un dark trooper vamos a ver como salimos de acá activamos la secuencia y vean como se puso ahí está el dark trooper es como un terminator pero lo bueno de ese dark trooper es que no no puede dispararnos creo que solamente no tienen armas creo que una de las razones es porque están desarrollando un arma para el dark trooper pero ok ok ahora sí podemos salir me imagino que por acá oh yeah y bueno ahí 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 ábrete se cerró ah ok perfecto eliminamos el dark trooper fácil o sea los dark troopers se eliminan fácil es con lanzándole bombas mira aquí hay un secreto ¿cómo se activa este secreto? ah de este lado hay que ir rápido ya va pero es que ¿cómo activé este secreto? hay un secreto en la pared ya va pero es que es que ya va que vi algo me gustaría ¿por dónde vinimos? vinimos por acá ¿no? se cerró la puerta no hay forma de abrirla pero hay un secreto bueno no importa o sea cuando vinimos por acá como que algo se abrió por acá puede ser bueno nada ok esta parte creo que se iba cerrando las puertas no sé cómo era el tema pero parece ser una parte a ver activamos allá y se va abriendo todo lentamente pero tenemos que salir rápido me imagino vamos rápido antes que se cierre y ahí creo que salimos ya estamos tenemos que regresar al área de lanzamiento estamos en la parte de arriba excelente vamos a agarrar esto ok salimos por la puerta de atrás entonces vamos a agarrar una arma así distinta para para lanzarle aunque esta arma debe ser potente pero un poco lenta ok bueno vamos a retornar de una vez al área de lanzamiento sin perder mucho tiempo a ver a ver que había por acá super charge bien tenemos un super charge vamos a eliminar a todos los enemigos ok agarramos todo esto ahora como hacemos ah es por acá entonces good 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 oye este super charge excelente nice creo que nos estamos yendo por otra vía a ver ah que hice donde estoy ah dimos la vuelta por acá perfecto el área de lanzamiento donde es ah se nos está acabando el super charge es eso ok ahora por donde es me imagino que salimos acá no y ahora donde es por acá por donde tenemos que irnos ahora entonces más adelante la salida tenemos que buscar la salida ah la salida es por aquí si es cierto la salida es por acá para regresar al área de lanzamiento nave nave necesito que venga donde está la nave objetivos de la misión se han sido completados y bueno señores creo que terminamos y aquí bueno debería aparecer la nave pero parecer que no está la nave y bueno señores hemos pasado la misión muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay pulgar arriba si les gustó agradecería mucho tu apoyo y tu amistad espero que la haya pasado súper excelente como yo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego conmigo conmigo Gracias.